en el sistema informativo en Rai, el imparcial, un invitado. Siete de la mañana, ocho minutos en Colombia, siete cero ocho, estamos a esta hora de la mañana en nuestra mesa de trabajo con la concejal Nubia Amparo López Torres del municipio de la mesa, concejal bienvenida, muy buenos días. Don Jimmy Javier, muy buenos días, un saludo especial a su mesa de trabajo y a toda la audiencia de esta emisora. Usted ha tomado la curul del concejal Cristian Camilo Caviedes. Sí, señor, así es. ¿Cuándo se posesionó? Me posesioné el día 26. ¿Y cómo se sintió? ¿Es la primera vez o ya ha tenido la posibilidad? No, es la primera vez, hicimos el ejercicio hace cuatro años y pues bueno, hoy se presenta esta oportunidad y es bastante es demasiado importante. Está contenta con el ejercicio. Sí, estoy muy contenta. Bueno, hablemos un poco de eso porque pues nos llama mucho y se lo decía yo extra micrófono, nos llama mucho la atención el hecho que faltando tan poco, tan poco tiempo, tome usted la decisión de aceptar una curul en el consejo municipal. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué la acepta? Cuéntenos un poco de esa labor. Bueno, yo la acepto porque veo una muy buena oportunidad. Siempre hemos trabajado aquí en el municipio y me ha gustado mucho el sentido de pertenencia y me ha gustado mucho el servicio a la comunidad. El consejo es un sitio donde uno puede servirle mucho, mucho a la gente y pues bueno, hay esta oportunidad y las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas. ¿Quién es Nubia, Amparo López Torres? Bueno, yo soy una ciudadana que llevo más de 30 años aquí en la mesa. He trabajado siempre en el comercio, en diferentes áreas y pues bueno, me gusta, me gusta estar en medio de todas estas cosas que se presentan, del comercio, de tantas oportunidades que se presentan para uno poder desarrollarse como persona. Y esta oportunidad, con la renuncia del concejal Caviés, entonces se presta la oportunidad por el tema de el número de votos, ¿no? El tema ascendente. Sí, sí, señor. ¿Quiere decir que usted tuvo una muy buena votación? Yo obtuve 300 votos en este ejercicio que se realizó hace cuatro años. Bien, dentro de la labor del concejal está escuchar a la comunidad. Hoy en día, ¿cómo es ese contacto permanente con la comunidad? ¿Qué le dicen? Bueno, yo tengo esa particularidad que puedo conversar con las personas, con los amigos, con los conocidos, aún con los que no, tal vez no hemos cruzado palabra, pero el municipio siempre tiene una queja, el municipio siempre tiene una necesidad y pues a veces las personas se apoyan en los que están como gobernantes y como representantes para que solucionen sus peticiones. No acostumbro a hacer promesas a las personas que me conocen, nunca he prometido absolutamente nada, pero sí tengo ese don de gente, ese don de servicio, ese don de escuchar y de tratar de solucionar cuando las personas acuden a alguna situación. ¿Ha podido hablar con el señor alcalde? No, no, señor. Todavía no, pero antes de como lideresa tampoco no ha tenido la posibilidad. No, no, he tenido la oportunidad. ¿Ahora le va a tocar en algún momento? Probablemente sí. Claro, porque pues obviamente usted lo acaba de decir, es la vocera de muchas de las inquietudes que tiene la comunidad permanentemente. Dentro de este ejercicio político pues digamos que se presentan bastantes circunstancias, esta es una para usted positiva, hay una renuncia, usted dice tengo la posibilidad de pues aprovechar estos meses. ¿Quiere volver al consejo? O sea, ¿se postularía nuevamente el próximo periodo? Sí, claro, me gustaría hacerlo y es un buen ejercicio. ¿Qué le gusta a la política? Me gusta el poder tener contacto con la gente, conocer de los problemas y ser parte de la solución. La política es eso, estar con la gente y es decir, desarrollar cosas para la gente que sea el beneficio de la comunidad. Bien, ¿y usted de qué vive? Bueno, yo en este momento estoy en una pausa porque pues siempre hemos trabajado en el comercio, hasta hace unos meses tuvimos un restaurante, pues paramos esta labor, pero en este momento pues estoy, estoy realizando otras actividades. ¿Qué tan complejo es ser comerciante en la mesa y puntualmente de las comidas de los restaurantes? Es un poco difícil, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el paladar de la gente es muy exigente, uno tiene que tener mucho conocimiento de los productos, de los productos que se ofrecen, la presentación de un producto, pero en sí hay una responsabilidad enorme con la gente con la que uno emplea, con la que uno trabaja y pues creo que la mayoría de comerciantes tienen esa dificultad, es difícil conseguir mano de obra, increíblemente, hay personas que dicen que no hay trabajo, que aquí no hay oportunidades, pero yo lo evidencié, dos años que tuvimos este restaurante y fue muy difícil contratar personal. Bien, en muchos casos los concejales digamos, son los quienes representan algún determinado sector, entonces habrá un concejal que dice mi sector importante es el deporte, otro dirá mi sector fuerte son las madres comunitarias, el otro dice mi sector puede ser en un momento determinado el tema escolar, etcétera, cualquiera de esas circunstancias. ¿Siente que tiene un grupo específico que usted represente? Pues específico tal vez no, es generalizado, porque nosotros podemos desarrollar muchos acuerdos, muchas políticas, pero yo creo que en este momento la sociedad tiene un problema enorme que es su salud mental, los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres, entonces yo creo que si yo me enfoco en algo específico probablemente logre algo, pero si me gustaría mucho el área de generar espacios por ejemplo para que las personas desaprendan lo aprendido y volver a reeducar a las personas. Hay programas, hay formas que se pueden llevar para que las personas puedan cambiar sus formas de pensar, sus formas de vivir, porque hoy en día si usted mira, la identidad de la gente se está perdiendo, la gente ya, digamos los niños cada uno se crían casi que solos, los jóvenes necesitan de mucho apoyo, las mujeres cabeza de familia también les toca sufrirla mucho, entonces tienen que haber programas para eso, porque si el gobierno ha desarrollado muchísimos programas, pero yo creo que hay que ir a la parte profunda, a la parte interna, a la parte humana. Bien, y pues obviamente llegar a la curul, a reemplazar la curul de Cristian Caviedes que ha sido un concejal de varios periodos, es un compromiso grande. Sí señor, bastante grande. ¿Pudieron hablar con él? ¿Cómo fue ese diálogo? Pues yo fui notificada la semana pasada y pues Cristian simplemente, bueno, por los motivos que él haya tenido para retirarse, entonces él estaba presente cuando fui notificada de que ahora yo ocupaba esa curul. Bien, y en el ejercicio político que se aproxima ya, ¿tienen organizados ustedes el grupo al cual va a apoyar? Sí, estamos trabajando ya en ese tema, yo en mi anterior candidatura o en esta candidatura que tengo ya la oportunidad de sentarme como concejal, trabajé con Cambio Radical, entonces obviamente sigo militando en Cambio Radical y se están organizando las cosas para poder desarrollar esta campaña. O sea, de acuerdo al lineamiento de Cambio Radical continúa, que en este caso sería apoyar a Laura Londoño. Sí, señor. Sí, señor. Para este ejercicio que viene. Sí, señor, así es. Bien, haría entonces usted parte del grupo de mujeres que apoyaría el trabajo de la doctora Laura. Sí, señor. Sí, un trabajo bien importante. ¿Y ya ha podido hablar con ella? Sí, hemos tenido varios encuentros ya, de hecho recibí la felicitación de ella el día que me posesioné, muy amablemente ella se acercó a mí. ¿Y cómo viene su agenda para estos días? Bueno, estos días es organizarnos, porque de verdad esto es algo inesperado, nuevo. Sí, la acogió, claro. Y pues bueno, ya hay que reorganizar. La acogió. Además de maratónico, porque como decíamos, o decía Jimmy Javier al inicio, son seis meses que a la final, pues no es que sea mucho tiempo. Y en plena campaña. En plena campaña. Y le quería preguntar, señor Amparo, el hecho de que usted decía, bueno, yo he trabajado y sabemos de su trabajo, porque pues es una persona que es conocida aquí en el municipio de muchos años, por su trayectoria y la familia a la que pertenece. Y ha hecho usted un trabajo de líder, de ayudar, así como por debajo, pero en ese momento dice usted, ya soy aquí al frente, soy concejal. ¿Esto le permite a usted, cree usted que le permite de pronto tener un impulso más fuerte el hecho de ser concejal para poder ayudar de pronto un poquito más, de manera más ágil y de manera más eficiente a las personas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque esta curul da esa oportunidad. Porque si uno como ciudadano normal, a veces de pronto tiene peticiones y no son escuchadas, creería que esta curul en alguna medida le da a uno algo de representación para poder ser escuchado de una mejor manera. Sí, pues ha sido usted muy amable venir, queríamos compartir estos minutos con usted, conocer un poquito más de lo que es este trabajo que inicia, que como lo dice Juli Rodríguez, pues digamos que ya entra en el campo político por primera vez real, ya sentarse en el consejo ya es real, ya, porque una cosa es como se lanza y a ver qué pasa, ¿no? Además la responsabilidad que tiene, ¿no? Claro, y lo que le decía, la curul de Cristian Cavíez es una curul que pesa. Claro. Cristian Cavíez ha hecho un trabajo o un ejercicio. De muchos años. Tiene reconocimiento políticamente aprendido, ha venido estructurándose, suena como candidato a la alcaldía de la mesa también, entonces eso es un reto interesante, pero le deseamos muchos éxitos, creemos que va usted pues obviamente a ahondar las banderas de cambio radical de manera muy positiva y estaremos atentos porque esto apenas va a comenzar. Claro que sí, pues yo quiero aprovechar este espacio que ustedes me brindan para darle gracias primero a Dios, luego a mi familia y luego a las personas que confiaron en mí con esos 300 votos y por supuesto a toda la comunidad. Quiero también decirles que conmigo cuentan con una amiga, con una persona que está presta para lo que se necesite. Muchas gracias, pues ahí está entonces a todos nuestros oyentes, es la nueva concejal del municipio de la mesa, Nubia Amparo López Torres, de cambio radical, quien pues se posesiona tomando la curul del concejal Cristian Camilo Caviedes. Son las siete de la mañana, diecinueve minutos en Cristalina. Cristalina, la radio de las noticias.